En algún momento estaban colocando a Honduras en el liderato, le estaban dando, pero duró nada más como tres minutos, porque Jamaica sorprendía cayendo ante Haití, pero tres minutos le bastaron para empatar y después ganar el duelo. Así que en este grupo Jamaica y Honduras clasifican, descienden Haití y Granada, así es, bajan a la Liga B. Y Cuba, podemos calificar esta ronda como exitosa a pesar que no clasificó, no es una potencia futbolística y alcanzó a sostenerse en la Liga A, que ya es un mérito a reconocerle, al fútbol cubano. De cuatro partidos, solo perdió en uno. Solo perdió uno, en efecto, solo perdió uno. Ahora, se cumplió justamente lo que se esperaba cuando se desarrolló el sorteo. Cuando se hizo el sorteo de esta fase de grupos en la Liga A, de la Liga de Naciones, Honduras estaba con la obligación de clasificar. Y cumplió, eso sí, hay que hablar de cómo cumplió, ese es otro detalle. Bueno, son dos historias diferentes, porque el mismo Reinaldo Rueda decía, la idea era terminar en primer lugar. No se pudo, pero vamos a coincidir, mínimo, hey, había que clasificar. Y para seguir platicando sobre Honduras y este grupo que cerró ya actividades, tenemos comunicación con Faisal Richmaui. Faisal, ¿cómo estás? Buenos días, bienvenido. Mauricio, ¿qué tal, Neptun? Un placer. Aquí estamos, un poquito más felices que ayer. Bueno, resumamos Honduras, porque indudablemente el partido de ayer no sirve demasiado para hablar de, hey, Honduras ya está encontrando el nivel. No, para nada. O sea, era un rival débil cuando lo comparamos con Honduras y sabemos que lo que le viene a Honduras en noviembre es muchísimo más exigente. O es México o es Estados Unidos. Sin embargo, ganar siempre es importante. A ver, el tema es que había una obligación de ganar los dos partidos y Honduras se llenó de dudas empatando contra Cuba de visitante. Y las dudas te generan desconfianza y la desconfianza puede desembocar en problemas peores. Entonces, la obligación anoche era no solamente ganar, porque hubiera sido una cosa ganar sobre la hora, sufriendo, o a otra cosa que es ganar como Honduras ganó, convincentemente, con contundencia. Esto no quiere decir que vamos a salir a hacer caravana aquí en San Pedro Sula, a la Fuente Luminosa. No quiere decir eso, pero quiere decir que vamos a reconocer que Honduras cumplió y que Honduras por lo menos va a llegar con algo de paz al duelo contra Estados Unidos y México. ¿Verdad? Que esa sí va a ser una prueba de verdad. Correcto. Comparto contigo, Faisal. Ese es el detalle, la prueba que tendrá Honduras en la siguiente fecha FIFA. Porque tomando en cuenta que avanza en el segundo lugar, lo más probable es que su rival sea México-Estados Unidos. Esto a falta de que se confirme. Hay que ver cómo termina el grupo A de esta Liga de Naciones. Pero ese es el tema. Honduras contra estos rivales que en la previa Honduras no va a partir, obviamente, como favorita, tomando en cuenta lo que representa Estados Unidos y lo que representa México. Pero no solo eso, porque eso siempre será así, por lo que representan estas dos selecciones. El tema es esas dos dudas que dejó Honduras, principalmente en el partido contra Jamaica y en el partido contra Cuba, en República Dominicana. Entonces, más allá de que se gana como local, tenemos que aceptar, y lo mencionaba recientemente, Faisal, que el grupo estaba a modo para Honduras. O sea, Honduras estaba obligado a superar. Cumplió, listo, pero hay que ver cómo cumplió. Y en el transcurso de esos cuatro partidos, hay momentos muy positivos. Hay que ver contra los rivales también, pero momentos donde está la duda que no desaparece, más allá de que pasan y pasan los partidos. Mira, la única prueba, considero yo el único termómetro válido, futbolísticamente hablando, que Honduras tuvo en este grupo fue Jamaica en Jamaica. Y te voy a ser sincero, a mí me parece que Honduras no salió tan mal librado de ese partido. Yo sé que perdimos, pero fue un partido que estuvo para cualquiera de los dos y que en algún momento de ese juego Honduras lo pudo haber ganado, si hubiera sido un poquito más puntual en ciertas ocasiones. La idea era ser primeros, eso sí está claro. Y la oportunidad de ser primeros Honduras la dejó pasar en ese partido contra Jamaica. Reitero que en algún momento lo pudo haber ganado ese partido. La idea era ser primeros y tratar de evitar a uno de los dos grandotes. Pero bueno, ahora ni modo, es lo que es. Tenemos que entender en Honduras también que no estamos en un momento histórico de pedir muchísimas cosas. Hay que adaptarse a la posibilidad de que, bueno, podemos ser segundos de un grupo y podemos darnos el lujo de escoger rival. O no tenemos la alternativa de escoger rival. Esto es lo que tenemos en este momento. Y ahora vamos a ver, reitero, la prueba de fuego. La prueba de fuego es esa, es México o es Estados Unidos, ¿verdad? Ahí se va a ver más o menos en qué nivel estamos. Y me parece que siendo realistas, para poner el nivel futbolístico actual en su lugar, Honduras no llegará con tantas opciones a esa serie, sea ante México o Estados Unidos. Pero allí no termina todo. En caso de no superar esa fase, Honduras tendría la oportunidad vía repechaje. Así que creo que dentro de todo, vamos a decir que la escuadra Catracha todavía guarda buenas opciones de llegar a la Copa América. No tanto por noviembre, sino por lo que pueda representar marzo. Ya con más tiempo de trabajo, Reinaldo Rueda, más meses, algunas, me imagino que más microciclos. Ese es el panorama que yo percibo, Faisal. No sé cómo lo ves. Sí, hay que mandarle el mensaje al aficionado de que perder contra Estados Unidos o México, obviamente, estoy seguro que los jugadores y el cuerpo técnico van a planificar para tratar de ganar, pero perder contra estos dos está en el presupuesto. O sea, no nos podemos volver locos si después se da que perdemos la serie contra uno de estos dos y vamos a repechaje. Es lo más normal, ¿verdad? Y a ese repechaje, sea contra quien sea que Honduras se enfrente, yo creo que Honduras llega con posibilidades. A ese repechaje sí tenemos posibilidades y estaremos más mano a mano con el rival que se presente. No sé si será Trinidad, Tobago, Panamá, el que fuera, pero ahí podemos estar con un poquito más de paridad. A ver, es que es cierto, lo más probable es que te elimine Estados Unidos o México. El tema es cómo también. El asunto... Ah, ese es buen punto. Son dos partidos, ida y vuelta. ¿Qué pasa si viene México, viene Estados Unidos y te pinta la cara como local y luego en la vuelta te vuelve a pintar la cara? También es un tema que hay que poner en la mesa. Ese es un buen punto, Faisal. Esa perspectiva no la había considerado. No, no, no. Bueno, por eso yo te digo, o sea, vos puedes perder y si viene México y nos pinta la cara va a ser negativo, pero desde la confianza, desde un montón de aspectos va a ser negativo que venga a México o Estados Unidos y te pinta en la cara. Por eso mismo, yo te decía, es importante, es importante el termómetro de en qué nivel estás más allá del resultado. Y estos dos países te van a dejar saber en qué nivel estás, ya sea positiva o negativamente. Para ver más, suscríbete al canal de Fox Deportes en YouTube.